Iniciamos nuestra emisión de hoy con toda la información frente al tema de las fotomultas, que es un tema que preocupa a los conductores del Valle del Cauca, pues frente a este tema el secretario de Movilidad del Valle aclara de la supuesta fotomulta instalada en varios sectores del departamento. En las vías del Valle hay algunas instalaciones de fotomultas para evitar el aumento de la velocidad en los conductores y realizar las sanciones pertinentes. En los últimos días en las redes sociales se está compartiendo un video en donde se anuncia sobre la instalación de una nueva fotomulta en Bucala Grande. Frente a este tema, el secretario de Movilidad explica la función de esta. La gobernación del departamento del Valle del Cauca y la Secretaría de Movilidad y Transporte queremos informar y desvirtuar ese video que circula en las redes sociales referente a unas cámaras que han instalado entre Bucala Grande y el peaje de la Uribe y Cali-Lobo Guerrero. Estas cámaras tienen unas funciones muy diferentes a las que son unas cámaras de fotodetección. Estas cámaras son instaladas por la Agencia Nacional de Infraestructura o su agente de esa vía, que tiene un propósito de hacer un conteo vehicular en esas zonas, muy diferente a lo que es una cámara de fotodetección. La cámara de fotodetección es la que tiene la función de recaudar evidencias para posteriormente enviarlas a las autoridades de tránsito en un proceso de sancionatorio de un presunto infractor en las vías de nuestro departamento. No tiene nada que ver esas cámaras con las de fotodetección. Estas cámaras son instaladas por la Agencia Nacional de Infraestructura o su concesionario para hacer el conteo vehicular. La función de estas cámaras es el conteo vehicular, como te dije, es para ver cuántos vehículos transita por las vías de nuestro departamento. Son estudios que ellos realizan dos veces al año con estas cámaras. No tiene nada que ver con las cámaras de fotodetección. La Gobernación del Valle del Cauca cuenta con seis cámaras de fotodetección autorizadas por operar. Se espera que en los próximos meses haya viabilidad para otras seis cámaras. Para la instalación de alguna cámara de fotodetección tiene que tener la autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Ministerio de Transporte previo criterio. Pueden estar seguros que no hay más cámaras, no hay más autorizaciones en puntos para instalar cámaras de fotodetección. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro de Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.